Música ¡Sapirete y tuyo! ¡Sapirete y tuyo! A ver moniquita, mírame el video Provecho, ahí están las galletitas A ver, a ver, venidlo Rico pasándole el cumpleaños del mundo A ver Patricia, tu mejor cara Carmencita Tu mejor face Ximena Toñito El Popular Josepina Daniel Mili ¿Listo? ¿Cómo estás? Ceci Esa está más fuerte que la otra ¿Cuál? Ah, es que tiene piso y brazo A ver Carlos, que fue con... Hola ¡Jajajajajaja ¡Jajajaja! ¿Cin di? ¿Cuál es ese? No Y la otra vuelta Pero... ¿Ahora si? ¿Estas haciendo con el frango? Tiene que tomar aunque sea un poquito Así que sírvele a Toño A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Caramba, oye, para hacer un saludo A ver, chico, y tú Primero, todos, ¿quién tienes? Ten, ten ¿Y tú? Atentino Juan ¡Carly! Fírmase, fírmase ahí, chico A ver, salud Salud, salud Palmea, palmea Uy, los vasitos gigantes Es que después En el 31, mucho clave Mucho clave Adajo, adentro Y adentro Uy, acá no está en el pelo Erudita en eso Después de los tequila Y ahí vienen los tequila No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nada de suyo Oye, su manita No te preocupes Pasa por filtro Pasa por filtro Pasa por filtro Papi, tú A ver Hábame espacio A ver, a ver, salud Este video Salud 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 Wow, chico Sin cara, sin cara Sin cara, sin cara Sin cara, sin cara Sin cara, sin cara Ay, Mónica No está acostumbrado porque es tomado para Javier Diga Ya, stop La santa, la santa La santa La santa La santa Venimos todos No hay una canción de Ambro Mi placer Felicitarte El que no canta No come No, chupa pico Tu naciste Nacieron No hay una canción de Ambro ¡Sam! En el No hay una canción Grande Ya no sin cara Aparenta En el Juventud erga ja En el E ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!